Ópera, prima. ¿Saben qué le pasó a los concursantes esta semana? Que nos los terapearon. Los dejo con la psicóloga Alexica Silveira. Cinco, cuatro, tres entusiastas. Vamos a hacer un ejercicio que se llama armonía y visualización. Son movimientos de ojos que les van a ayudar a nivel cerebral a armonizar integralmente el cerebro. Ok, ustedes cantan muy bien y saben de música. Vamos a hacer un himno, el cual van a escribir por pareja una estrofa de ustedes, quiénes son, qué les caracteriza. Todos juntos le van a poner música que solo pueden hacer con su cuerpo. ¡Corre tiempo! ¿Quieren que les demos un adelanto? No, la letra está muy cómica. ¿Qué cosa? No sé, ya se me fue. Tiempo. Vamos a, 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 primero a declamarlo, ¿va? Cuando canto, la música llena mi alma de calor. Yo soy tapa de fierro. Y yo soy la caña fuerte. Pitufo busca las mangas del chaleco. Pati siempre contentaba y usa zapatos chiquitos. ¡Bomba! Bueno, pues ahora júntense y armen el himno. Es una buena opción que lo hagamos rápido. ¡La cuña! ¡La cuña! ¡La cuña! Este es el himno de Ópera Prima. ¡Empezamos, veintidós! ¡Ya nomás se te quedamos! ¡Los extrañamos a todos! ¡Por entrar aquí ganamos! Una pequeña válvula de escape, ¿no? O sea, como de relajarnos. Es motivación, pero también nos va a ricar. Y me cubren la emoción. ¡Que ya me da luz mi corazón! O sea, no sé por qué esa luz dio muchísima rica. Es un ejemplo y un ejercicio que se trata para que lo vayan trabajando como equipo, como pareja. Hay que dejar que fluya la risa y relajarte y poder reírse de ti mismo y poder decir tonterías. ¡Mariachi! ¡Mariachi! Este es el himno de Ópera Prima. ¡Regresamos! ¡Corten! A continuación veremos cómo trabajaron en la Escuela de Ópera Prima Nuestro último par de concursantes de la noche Ellos son Alan y Patti Pensamos que ustedes dos deberían ser pareja Para hacer el dueto de Edgardo y de Luchía Aquí no hay tiempo de pensar Te dicen rana y salta De volada nos pusimos a platicar Estoy siguiendo a Alan porque Alan es súper talentoso Yo soy Luchía y él es Edgardo Yo lo estoy esperando en el bosque Estamos escondidas porque nuestro amor es prohibido Yo me la imagino a ella una mujer que es muy dulce Pero a su vez con mucho carácter Para mí Edgardo es todo mi mundo Es un personaje con el que me identifico Porque soy enamorado de la vida Por lo tanto amo el amor De hecho Mauricio me decía Sí, sí, ya desde ahorita lágrimas Le dije espérate, o sea Iré avanzando, avanzando Así te vamos viendo a ti lo que te está provocando Es una declaración de amor apasionado y torturado al mismo tiempo Nos vamos a ver cómo le sale Yo veo que van bien No sueltes sus manos para que te guíes Porque tú ya también estabas volteando Ella tiene problemas con los legatos Lo que queremos es que ella aprenda a hacer un buen legato Agarra un violín Pon un violinazo Pon el talón del violín Y saca la cuerda hasta el mero final ¿Ese paro lo dice? ¿Ese paro lo dice? Es un papel perfecto para nuestros tenores Y esto es ya un desastre oficial Llegan los últimos dos concursantes Ninguno le va al Cruz Azul Patricia le va a los Tigres Alan a los Pumas Yo no sé si es por una cosa de los felinos Pero optaron por Don Isetti Yo mejor ya ni le pienso ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchachos, primero que nada bravísimo. Bravísimo y los dos, muy bien. Pati, eres una grandísima artista. Siempre me lo pareciste desde el primer día. Me maravilla lo que has crecido en el poco tiempo que hemos podido trabajar. Te has atrevido a tomar muchísimos riesgos que no son fáciles de tomar. Te ha pagado. Y estoy cierto que vas a ser una grandísima cantante. Digo, estás muy cerca de serlo y no tengo duda de que vas a ser una diva porque... Además, naciste para el teatro, mi reina. Estás chulísima, lo haces de 10. Hubo algunos detalles, no te voy a negar. Te tardaste en encontrar el equilibrio. Había un poquito de fuga de aire al principio. Algunos detallitos de afinación. No podemos olvidar que este es un belcanto muy dramático. Entonces, a veces no tomamos en cuenta que hay una densidad orquestal. Sobre todo cuando tenemos la orquesta arriba. Que no es a la que estamos habituados en Donizete. Es muy densa la orquestación. Me parece que ya a partir del Verrano te conectaste muy bien. Y me pareció un trabajo realmente sorprendente. Alan. Híjole, Alan, ¿qué quieres que te diga, mano? Yo creo que eres un orgullo para este país. Eres de los mejores tenores que he vivido en mi vida. Muchas gracias al maestro Gabriel Mijares. Y ahora vamos a invitar al jurado a que pase a deliberar en presencia del supervisor de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Rubén Solares Reyes. Que dará fe de la legalidad de este concurso. No se vaya. Estamos ya en la recta final de esta quinta gala de Ópera Prima. Las voces del bicentenario.